Cristian Nodal revela que Belinda sí fue el amor de su vida. Por si ella llega a verlo, la extraño. El reconocido cantante de música regional mexicana, Cristian Nodal, sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón en una reveladora entrevista para una famosa revista, donde dijo cosas que nunca pensamos escuchar. En medio de confesiones inesperadas, Nodal dejó boquiabiertos a sus seguidores al afirmar que Belinda fue, sin lugar a dudas, el amor de su vida. Espera, ¿qué? Así es, el intérprete no se guardó nada y aseguró que ninguna otra persona ha logrado ocupar el lugar especial que Belinda sigue teniendo en su corazón. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo? Quédate que te contamos todo el chismecito. Recordamos que Belinda y Cristian Nodal protagonizaron un polémico romance que duró casi año y medio, dejando una marca imborrable en sus seguidores, pues se pensaba que llegarían al altar y hasta podrían ser padres. Sin embargo, esto nunca pasó. Y aunque el tiempo ha pasado y Nodal aparentemente ha encontrado el amor en brazos de otra chica, e incluso ya es padre, parece que aún no ha superado completamente lo que vivió con la rubia. En la reveladora entrevista, Nodal confesó abiertamente que aún siente algo por Belinda, y que incluso el amor que comparte con la rapera argentina Kazoo no ha logrado borrar lo que vivió con su ex. El cantante rompió el silencio al revelar que las cosas en su nuevo noviazgo no van tan bien como aparentan, y que en algún momento consideró la posibilidad de volver con Belinda. ¿Será? En sus propias palabras, Nodal confesó. La verdad es que nada ha salido como yo planeaba, y me gustaría decirlo aquí con ustedes por si ella llega a verlo. La extraño, y sin duda, ella fue y sigue siendo el amor de mi vida. Aunque esta confesión podría dar lugar a malentendidos, Nodal no dejó de expresar su agradecimiento a Kazoo por todo, especialmente por haberle dado lo mejor de su vida, su hija Inti. Gracias a Kazoo por todo. Lo nuestro no pudo ser, pero me llevo lo mejor que es mi hija. Aclaró el famoso con una sonrisa en su rostro, dando a entender que dentro de él aún existe una pequeña esperanza de volver con la intérprete de Déjate Llevar. Sin embargo, antes de que les comentemos cómo finalizó la entrevista, es importante que sepan que todo esto es parte de una broma. Sí, inocente palomita, caíste en la trampa. Nodal sigue más enamorado que nunca de Kazoo, y de su pequeña Inti, así que olviden todo lo anterior. Fue solo un juego para sorprender a los despistados que cayeron en la historia ficticia de un amor pasado, que en realidad no ha vuelto a resugir. Ah, la magia del chistecito y las bromas. ¿Cómo ves? ¿Te la creíste? ¡Feliz Día de los Inocentes! Déjanos saber en los comentarios qué opinas de esta pequeña bromita. No olvides darle like al video y compartirlo. Además, te invitamos a visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app ExaFM, donde encontrarás aún más chismes y las últimas actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos en la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa! ¡Gracias!